Bueno, una semana tal vez un poco más tranquila Digo, para trabajar Porque el equipo mostró algunas cosas interesantes En el último encuentro Sobre todo, bueno, la respuesta por parte del equipo Aparte un punto importante que termina siendo en Córdoba Con un hombre de más Una semana un poco más tranquila Más allá de que, por supuesto, sea corta Sí, en verdad Y en lo personal no es que he tenido semanas intranquilas Pero sí de búsquedas, ¿no? Porque, como ya dijimos varias veces El equipo no había pesado bien el campeonato De hecho, todavía con resultados no los ha logrado Que son los triunfos Verdaderamente nunca me sentí Cómodo como jugaba mi equipo Y por responsabilidad mía El otro día como que empezamos un camino un poco de De encontrarnos con lo que pretendemos Hay veces uno ve el fútbol argentino Y a veces, aún con menos de lo que nosotros hicimos el otro día Se ganan partidos Y a nosotros nos está costando muchísimo Pero son momentos Son momentos De muchas cosas en contra Pero verdaderamente Como le dije anteriormente No radicamos en mí Ni en tranquilidad Sí en búsqueda Sí en ciertos momentos De que no nos salgan las cosas Pero bueno, es la metida de nuestro trabajo Hay momentos muy lindos, muy buenos Y hay momentos malos Donde las cosas no salen Pero nunca, nunca he perdido Ese eje de tranquilidad que debo tener Si lo pierdo Bueno Uno no puede estar aquí En esta situación de técnico Hemos encontrado Hemos vislumbrado cosas buenas Como para seguir haciendo Y queremos refrendarlo Ya con un triunfo en este partido Que viene contra Independiente ¿Qué partido imagina con Independiente? Frank, si abierto, cerrado, trabado Y la otra ¿Por qué el cambio de posición del EMA? De segundo marcador central Teniendo en cuenta que Su anterior etapa en Newell Jugó como primer marcador central Muchas gracias El partido que más imagino Es con nosotros Teniendo predominio en la posición del balón Que es lo que pretendemos Y predominio posicional en campo de rival O sea, más que me lo imagino Es nuestra pretensión Después, bueno, el rival tiene sus atributos Y tiene sus errores O sus falencias, como todos A las cuales trataremos su fructual En cuanto a la posición del EMA Bueno, si usted va a la historia De Cristiana Juega mucho Sobre Como central izquierdo Mucho, mucho En nuestro primer paso Poner aquí en Newell Bueno, teníamos un central zurdo Entonces era más que lógico Que juegue por derecha En este caso Los tres jugadores disponibles hoy Con la llegada del EMA Con Capasso, Cabral y él Son dos derechos Y vemos que Capasso está haciendo Un muy buen campeonato Entonces preferimos dejarlo él ahí Sabiendo que el EMA Ya tenía antecedentes Y experiencia Como central por izquierda Lo posicionamos de esa manera No hay otra explicación Hola Frank, buen mediodía Julián Martí lo saluda De Radio 2 ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Buen día Frank, en lo que va a este torneo Estas tres fechas Ha puesto tres equipos Diferentes Desde lo nominal También cambiando de esquema Le ha dado la chance A algunos jugadores Nico Castro Lebregan Rivero Marcioni Bueno, ha jugado con Maxi Sin Maxi Ha jugado Formica ¿Qué lejos o qué cerca está De tener el once? No sé si ideal Pero que usted Me imagino está buscando ¿No? Un once para darle Continuidad Y si en esa búsqueda Aparece Cristaldo Con alguna chance Para el viernes Sí, es evidente Que estamos en búsqueda Y en esa búsqueda Uno trata de De hilvanar De una conformación Donde haya experimentado De chicos muy inexpertos ¿No? Está más que claro Bueno, es el plantel Que hoy tenemos Y al cual acudimos Y al cual Nos genera Nos genera confianza Más allá que por ahí Las cosas No empezaron O desde el inicio No salieron Como hubiésemos querido Después hay un montón De circunstancias Que van más allá De una elección Futbolística De un jugador Sería muy largo De numerar Formas en que llegaron Algunos con la pretemporada Como lo hicieron Por distintas causas Ni que hablar De la cantidad De lesiones graves Que tuvimos Fueron muchas vicisitudes Que uno como técnico A priori No No espera tener No No es solo Hoy Una Una búsqueda Futbolística Sino muchas veces Actuamos por necesidad En alguna Elección Por ejemplo Con el caso De Jobar Porque nosotros Teníamos enormes Esperanzas Y bueno Lamentablemente Se nos lesionó Antes del inicio Del campeonato El caso Cristal Lo mismo Bueno Llegó con alguna Anomalía Física Y recién Hoy Está entrenando En igualdad De los compañeros Pero sin Sin Todavía La cantidad De entrenabilidad Que necesita tener Así que Es un jugador Que esperamos Que tenemos muy en cuenta Pero No está para ser Tenido en cuenta Por lo menos Desde el inicio Es posible Que vaya Al banco De relevos Hola Frank Buen mediodía ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Buen día Bueno Disculpe Bueno Pero quería saber Quizás No es habitual Pero si Estaba en condiciones De confirmar El equipo Para que arranque Y en caso De que no O que sí Si Pablo Pérez Tiene alguna chance De esta vez Arrancar de titular Ya que el último partido Comenzó entre los Entre los suplentes Y jugó el segundo tiempo Sí Sí Tiene chances Y bueno Lo confirmaremos Mañana Pero Entendemos que Puede haber Bastante similitud A Al inicio Del partido Contra Talleres ¿No? Gracias Frank Buen mediodía Buen mediodía A los colegas También ¿Cómo le va? Buen día ¿Cómo le va? Muy bien Bueno Quiero Profundizar Sobre La situación De Cristaldo Da la sensación Que Bueno Obviamente Por características Cristaldo No es parecido A Marcioni No es parecido A Palacios Si hay que imaginarlo Con Escoco ¿Y cómo sería Ese frente De ataque Si son compatibles O competencia? Claro Depende El posicionamiento Que pongamos Si vamos a jugar Si vamos a jugar Con dos externos Es Escoco O Cristaldo Por característica Si vamos a jugar Sin externos Seguramente Podrán hacer Una dupla De ataque A mí me gusta Para dirigir Zonas de ataque Que mayoritariamente Lo he hecho Lo he hecho Así O alguna otra situación Puntual Ahí radica en algo muy simple Un creativo Como le dije recién Y Tres puntas Tres puntas Delantero centro Puede ser Nosotros Por características Más como jugamos Nosotros Con cuatro jugadores En defensa Atelar Y en ataque A ver De pronto Podríamos hacer Y está bueno La pregunta Porque A veces Se puede hablar No Tienen que jugar Este El otro Pero bueno Después ¿Cómo se compone El resto del equipo? Y para que eso ocurra Ya tendríamos que ir A otro sistema De juego Que sería Con Con dos bandas Ocupadas Por Laterales volantes Con tres defensores Dos mediocampistas Un enlace Y dos delanteros Y en ese caso Entrarían muy bien Pero bueno Es un sistema Que yo rara vez He utilizado No digo Que no lo pueda hacer Pero Mayoritariamente Preferimos Tener laterales En ataque Más que tres centrales Hola Frank ¿Cómo le va? Buen día Buen día Le quiero consultar Frank Dos cositas Primero Si La idea De que Fernández juega Un poquito Más adelantado Y esforza Más retrasado En algunos momentos Del partido Anterior Fue una idea suya O si Se fue dando Por Por cómo Se dio el partido Y la otra pregunta Tiene que ver Con el ingreso Del gato formica ¿Qué es lo que busca Con el gato formica? ¿Hay algo en la semana Que usted ve En los entrenamientos Que por ahí No se puede ver Reflejado En los partidos? ¿En relación a quién? ¿A formica o al equipo? No, formica Juega Maxi Lo veo muy bien A Maxi ahora Así que No 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 hay mucha respuesta Al respecto Yo expliqué En su momento Por qué iniciamos El El Campeonato De esa manera Una vez A mi entender Cuando Maxi Estaba en su máximo potencial Juega Maxi Porque siempre he puesto Y a mí me ha dado Muchos resultados Más allá de Su experiencia Y de pronto Tener que Armar el equipo En función De que él sea el creativo Y que los demás Tengan la compensación Desde la recuperación Hoy en día Lo vemos de esa manera En relación A lo que usted dice De los dos Medio centros No, absolutamente Ni Juan Uno más adelantado Ni uno más atrasado Fueron paralelos Donde muchas veces En situación de recuperación Hablo de Fernández Y de Y de Esforza En situación de recuperación Sale uno a tomar más alto Y el otro Retrocede Según donde nos ataquen Y en situación de posesión Lo mismo Según donde ataquemos Pueden ser nexo Con los enlaces O con los delanteros Es que el otro día Cambiamos Nosotros no jugamos Con un solo medio centro Un solo cinco Para llamarlo vulgarmente Jugamos con dos Medio centros Y con un enlace Invertimos ese Triángulo en el medio No es que uno Fue más adelantado Que el otro Y nadie le pidió nada Según la situación De recuperación O posesión Se adelantaban O retrasaban No, no, no Eso es algo Que no En realidad Entiendo la pregunta Pero Nada que ver Con nuestras formas O lo que nosotros Pretendemos Y lo demás Bueno, ya se lo contesté Entendemos que A ver Necesitamos gente Que recupere No podemos poner Todos poseedores Y nosotros A Formica A Maxi A Escoco Si lo ponemos Los tres juntos Cuando tengamos la pelota Posiblemente la tengamos Y muy bien Pero cuando tengamos Que recuperar Tenemos que correr Para atrás Y ellos no tienen Toda la característica De darle al equipo Un recorrido Intenso y largo Por una cuestión lógica Ellos tienen que Tener el balón Y nosotros Tienen que correr más Por una cuestión También lógica Una cuestión De compensación Y de equilibrio De equipo Frank, buen día ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Bien Vinculado A lo que preguntaba El colega Sigo con el medio campo Y le Quiero consultar Por dos futbolistas Puntualmente Por Pablo Pérez Y Cache Aúbe Bueno, más allá De que ha abierto La posibilidad De que juegue Pablo Pérez El último partido Salió Y Cache Aúbe Fue alternando Entre titularía Y suplencia En ese escenario Le quiero consultar ¿Qué ve usted? ¿Qué motivos encuentra Para que no continúe En el equipo? Para conocer El proceso De la toma de decisión Son decisiones Son búsquedas De cómo conformar El equipo Tienen que ver Tienen que ver Con lo físico O solamente Algo deportivo Son decisiones Con formación Del equipo No físicamente Absolutamente Frank Un buen mediodía Jonathan Fagundo Le habla De realidad Probablemente No tenga cámara Pero bueno La pregunta es la siguiente Buen día Con respecto Al próximo partido Ante Independiente A ver si podemos Sacarle algo más En cuanto a la formación Del equipo Si bien La mejor versión Tal vez de este New World Se vio en el último partido Ante Talleres Y teniendo en cuenta También Que si no me equivoco En este campeonato Es la primera vez Que va a poder Volver a repetir Un equipo Teniendo en cuenta Que no sufrió expulsiones Que no sufrió lesiones ¿El equipo Se puede dilucidar Por ese lado? ¿La posibilidad De repetir el once? Si sufrimos expulsiones La de Gianni Bueno está bien Pero no en el equipo Titular me refería No está bien Pero un chico Que Había Entrado muy bien Y Nos dio frescura Nos dio riqueza En la posición Del balón En el ataque Pero bueno Sucedió Lo que sucedió Primero que Me parece Me parece que Tendríamos que Hace tanto tiempo Que estamos hablando Durante tanto tiempo ¿No? Antes y después De los partidos No creo que Una conferencia Tenga que hacer Una búsqueda A ver si nos pueden Sacar algo Yo la verdad Soy una persona Que lo que siento Lo digo Lo que pienso Lo digo Lo que No especulo demasiado Cuando no les digo algo No estoy escondiendo nada Simplemente quiero tomarme El último día De entrenamiento Como para tomar decisiones Por ahí se puede entender No se puede entender Ya le di Algo Bastante Firme Como que Hay una gran posibilidad De repetición de equipo Y Con la posible Incorporación De Pablo O sea No hay una búsqueda A ver si me pueden sacar algo Me parece que La conversación Tendríamos que ir Nutriendo No de otras cosas Y dentro de eso Por lo menos Lo que yo quiero aportar Aludiendo también A que es verdad Lo que usted dice De la De poder repetir Ante Cosas que se hicieron Entiendo Bastante bien Es un paso adelante Que podemos dar Eso es Es importante Porque No solo a mí Sino también a los jugadores Que de pronto A lo mejor hubo cosas Que Bueno Unimos y banar Funcionamientos Y posicionamientos De acuerdo a lo que Nosotros pretendemos Y bastante mejorados En relación a los dos Primeros partidos Que no nos salió Para nada bien Las cosas Entonces creo que Es un paso adelante Y en la repetición Si eso ocurre O previamente En un 90% O más De repetición De equipo Creo que En estas situaciones Puede ser algo Que Que nos ayude Y que nos involucre Aún más En buscar El resultado Positivo Que todos pretendemos Frank Ayer Algunos capitalinos Me preguntaban Por qué Newells Había prestado Tanto Al Juanil Rotondi Un chico Que Bueno La realidad Es que no Tuvo muchas Oportunidades En la primera De Newells Bueno Ayer se Se confirmó Su salida Le pregunto Cuál es Su concepto De este jugador Que Por ahí da la sensación De que también El hincha Se quedó con ganas De De verlos Al menos Con alguna Con alguna chance Tuvo cierta continuidad En el fútbol chileno Pero bueno La verdad Que A ver Voy a decir Con absoluta claridad Porque está bueno Que se sepa Y no porque Se esconda nada Si había una oferta Económica Importante Entendía Que era prioridad Y si Si eso no ocurría Yo 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 pedí que venga Quería que Claro Iba a ser tenido en cuenta Iba a ser tenido en cuenta Por usted A ver No porque estuve en Chile No porque estuve en Chile Pero bueno Lo he seguido bastante Y verdaderamente Es una muy buena Muy buena campaña Entonces Ante la posibilidad De que sea Una entrada De dinero Importante Para el club Lo entendía Verdaderamente Lo entendía Inclusive había Varias ofertas Según me dijeron De Chile Y hablando Del exterior El dinero Es muy superior Todos lo saben No se pasa que yo lo explique Lo único No Le termino Por favor Lo único Que Expresé Es que Si no había una venta Yo quería que venga Porque no podía servir De hecho Que Estaba Deseoso De que eso ocurra Si no había venta Ya después ¿Por qué vino A Defensa y Justicia? Verdaderamente Eso Lo tendrá que Yo no lo puedo responder No estoy escondiendo nada No lo sé No, eso No lo sé Entiendo que Tiene que haber sido Una buena venta Porque eso Es lo que Habíamos Hablado Si no Eso no ocurría Yo la verdad Que pretendía Que venga Y lo hice saber A donde tenía Que hacerlo saber Pero quiero Dejarlo bien claro Se me explicó Que era una posible Una muy buena Posibilidad De Hacerse Económicamente De algo importante Entiendo eso Ante 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 Ese horizonte Económico Si no se Hacía Yo pretendía Que venga Pero bueno Después recaló En Defensa y Justicia Y ya ahí Los pormenores De la negociación Sinceramente No lo sé No lo sé Espero haberle sido explícito Sí Sí Muy claro Gracias Cuando digo No lo sé No lo pongo En duda Verdaderamente No Aparte No me corresponde A mí Decir eso Acaba de dar Positivo De COVID Alan Velasco En Independiente Esto puede cambiar Un poco Lo que pensaba Con respecto Al funcionamiento De Independiente Siendo una pieza Muy importante Es muy difícil Que cambie El funcionamiento Independiente Por un jugador Que no puede jugar En este caso Lamentablemente Por COVID No 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 Honestamente No creo Que cambie Demasiado Como viene jugando Independiente En este momento Con su sistema Pero bueno Lo veremos En cancha El viernes A ver Yo personalmente Creo que no Cambiarán de nombre O de sustituto Lo que sea No sé Pero No creo que Cambie las formas Ante esto Frank Siguiendo con esa línea Sobre Independiente Usted se quedó Con las ganas Seguramente De tener a Sebastián Palacios En el plantel Y a esa ausencia Ahora se le va a sumar El hecho de enfrentarlo Que le genera Tenerlo El viernes Del lado de enfrente Y nosotros Lo necesitábamos Está más que demostrado Hizo muchos goles Pero bueno Un poco como le contesté Antes Por lo de Rotondi Yo en la parte económica No me meto Trato de justificar Mis pedidos Desde el punto de vista Futbolístico Trato de ser coherentes Trato de ser entendedor Cuando no se puede Pero bueno No cabe duda Que Es hinchado mucho Por Sebastián Antes Después Que se quede Aunque sea un tiempito más Ahora nuevamente Y no lo he hecho En esta institución Nada más Para mí es un jugador Súper importante Que me ha rendido Siempre Siempre Que me ha rendido